Amén, Amén Aleluya Su gracia es más que suficiente para ti La gracia de Dios es un regalo Es una habilitación Que viene a nosotros Para ayudarnos Levantarnos, enseñarnos Santificarnos, equiparnos En Romanos 12.3 Pablo dice, digo pues por la gracia que me es dada Y si algo te has dado No es ganado, es dado, es un regalo Amén Digo pues por la gracia que me es dada En Romanos 15.15 Otra vez Dice Más os he escrito hermanos En parte con atrevimiento Como para haceros recordar La misma frase Por la gracia que de Dios me es dada La gracia de Dios que me es dada En Efesios 3.2 Si es que habéis oído Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios Que me fue dada Que me fue dada Para con vosotros Tres versos Donde acontece la misma frase Quizás con algunos cambios muy pequeños Romanos 12.3 La gracia que me es dada Romanos 15.15 Por la gracia de Dios Que me es dada Efesios 3.2 La gracia de Dios Que me fue dada Para con vosotros Está hablando el hombre más Espiritual Después de Jesús En todo el Nuevo Testamento Nadie Nadie Después de Jesús Ha llegado A pisar en los talones Al apóstol Pablo Y aún así Era un hombre Que dependía totalmente De la gracia de Dios Vamos a ver esto En esta noche No importa lo que yo haga No importa lo que yo crea No importa lo que yo sé No importa lo que yo logre Siempre llega un momento Que me doy cuenta Que es la gracia de Dios Lo que va a darle complemento A mi vida Después que hemos orado Hasta no saber más Que orar algunas veces Después que he ayunado Y me he humillado al máximo Después que haya entregado O sembrado Todo mi dinero Aún así No tengo otra que reposar En la activación De la gracia de Dios Y esperar que la gracia de Dios Se manifieste a favor mío Y sucede que Siempre la gracia viene En el momento De mayor debilidad Para que mi fe No esté fundada En la sabiduría De los hombres Sino en el poder De Dios Hemos hablado mucho De fe Y soy un predicador De fe Y hoy podríamos Hacer una pregunta ¿Qué viene primero? ¿La fe o la gracia? Yo me atrevería A argumentar En esta noche Que la fe viene Porque primero Dios Envía su gracia Para que te agarres De ella Y tú tengas fe En su gracia Tú no puedes tener Fe en ti mismo Tú no puedes tener Fe en tu santidad Tú no puedes tener Fe en tu habilidad Tu fe tiene que estar Fundada en algo superior En algo que es estable Tus estados de ánimo Son cambiables Tus sentimientos Son cambiables Pero el amor Y la gracia de Dios Es eterno No es cambiable Gracias a Dios Por su gracia Levante la mano Y diga Gracias por su gracia Gloria a Dios Ahora La gracia Es un regalo Es un regalo Que viene envuelto En Cristo Empecé diciendo Hoy que la gracia No se es dada Primera Corintios Uno Cuatro al ocho Otra vez Gracias a Dios A mi Dios Siempre por vosotros Por la gracia De Dios Que fue dada En Cristo Jesús ¿Cuántos tienen A Cristo Jesús? Pues entonces En Cristo Está la gracia Es más Yo prediqué Una vez que Cristo Es la gracia de Dios Si tienes a Cristo No debes ser Desgraciado Porque en Cristo Está la gracia Está la gracia Para todo lo que Tú necesitas No solamente Para esta vida Sino para la vida Venidera Y voy a decirte algo Mientras más rápido Tú aprendas A depender De la gracia De Dios Agarrarte A conectarte Con la gracia De Dios Será más Victorioso En tu vida Y te vas A librar Mucho estrés Y te vas Y te vas a librar Muchas cosas Gloria a Dios Levanta la mano Y diga Padre Gracias Dile Padre Revelame Tu gracia La gracia Que me fue Dada en Cristo Yo soy Millonario Y no lo sé Yo estoy Prosperado Y no lo sé Yo estoy Bendecido Y a veces No lo sé Estoy exaltado Y a veces Lo ignoro Porque aún No he entendido Que la gracia Es el regalo De Dios Para mi vida Yo recibo Mi regalo Oh glory Denle un aplauso fuerte Jesús Amen No sé si le estoy Predicando a ustedes O me estoy Predicando yo Ambos Dice mi esposa La gracia Es un regalo No puedes pagarla No puedes Gloriarte de ella Cuando la recibes No puedes Despreciar a otro Porque quizás Tenga otra gracia Porque a cada uno Fue dada la gracia Dice la Biblia Dice a cada uno Fue dada la gracia Conforme a la medida Del don de Cristo A cada uno Cada cristiano Tiene gracia Cada cristiano Tiene algo especial Por eso Dios me libre De yo despreciar O subyugar O manipular A otro ser humano Por más pequeño Que sea Porque a cada uno De vosotros Fue dada la gracia Conforme a la medida Del don de Cristo Y es el quien Determina la medida Que tiene para ti Y para mí Gracias por la medida Que me ha dado a mí Pero yo me gozo La medida Que le ha dado a otro Aleluya Diferentes gracias Ahora Cuando esa gracia Te toca Tus circunstancias No te impiden Obedecer Para hacer cualquier cosa O sea El propósito De la gracia Para que tú hagas Es la gracia Lo que tú Naturalmente Tú no puedes hacer Si tú tienes La habilidad Para hacerlo Entonces No necesitas La habilitación De la gracia De Dios El toca el piano Porque él es un pianista Tiene esa habilidad En sí En sí No es una gracia Es un talento Es diferente Es un talento Pero un talento Que él tuvo que desarrollar Cuando usted ve Lo que yo estoy haciendo En este país Es una gracia Y yo sé que es una gracia Y esta gracia Operaría Simplemente en el lugar Donde Dios me quiere Porque si por alguna razón Yo decidiera ahora Irme Bueno Tengo idea Voy a repetir En Buenos Aires Lo que hice En Panamá Fracasaría totalmente Porque la gracia Va junto Con la obediencia Yo estar fuera Del lugar Donde Dios me quiere Y fuera del diseño Que Dios tiene Para mí Ya yo no puedo Recibir la gracia No es que la gracia Se fue Es que yo me fui De la gracia Es como si Dios me llama A ser un pastor Y yo quiero ser evangelista O quiero ser otra cosa Puedo seguir predicando Pero perdí la gracia No solamente perdí la gracia De pastorear Sino que cuando trato De hacer otra cosa No tengo la gracia Y la gente se va a dar cuenta Que no la tengo Porque la gente sabe Cuando tú tienes la gracia Y cuando no la tienes Para hacer algo La gente no son tontas Aunque se hagan Aleluya Cuando esa gracia te toca Tus circunstancias Si estás en esa gracia Tus circunstancias No te impiden Obedecer a Dios Para hacer algo Te encuentras haciendo Cosas que tú No podías hacer Pablo admiró A las iglesias De Macedonia Que estaban haciendo algo Que otras iglesias No estaban haciendo Había otras iglesias Que no estaban En necesidad En profunda pobreza Como estaban Estas iglesias Pero por alguna razón A estas iglesias Le llegó la gracia de Dios Para dar Gloria a Dios Y él le dice Segunda Corintios 8 1 al 2 Esto es importante Porque es un principio Así mismo hermanos Hacemos saber La gracia de Dios Que se ha dado A las iglesias De Macedonia Y veamos Estas iglesias Dice Estaban en grandes pruebas De tribulación Verso 2 Pero estando En grandes pruebas De tribulación Tenían abundancia De gozo Y en su profunda Pobreza Abundaron En riquezas De su generosidad Estando en pobreza Estando en grande Tribulación Dos cosas Tribulación Y pobreza Sobre ellos Cayó la gracia de Dios Para ser dadores A ti te puede caer La gracia de Dios Para evangelizar Para amar Para estimular Para levantar A otro Para repartir Para organizar Para ayudar Un don de ayuda Gloria a Dios Para dirigir La adoración La alabanza Es gracia Es gracia Claro Tienes que esforzarte La gracia de Dios Porque la gracia Tampoco es Una excusa Para tu ser vago Ser un pelele No Pablo le dijo A Timoteo Esfuérzate En la gracia O sea La gracia Te es dada Pero tu tienes que hacer La parte que te toca a ti Tienes que orar Tienes que ayunar Tienes que prepararte Tienes que estudiar Tienes que practicar Y tienes que hacer Porque Con la práctica Viene la perfección Pero es la práctica Bien hecha Porque es de que Practica Y nunca Hay perfección Esta iglesia Esta iglesia Fueron tocadas Con la gracia de Dios Lloró al Señor Que esta iglesia Aquí en el oeste Sea tocada Con la gracia de Dios Aleluya Y que el espíritu De intercesión Venga sobre ustedes Y que esa Esa humildad Espíritu Para recibir La palabra De Dios Se manifieste En este lugar Y que esa ternura Para oír La palabra de Dios Y para Dejar todo aquello Que no es productivo Pueda manifestarse Y que ustedes Puedan ser instrumentos Para llenar A esta provincia De Panamá Oeste Con la Gracia de Dios Y yo creo Que lo podemos hacer Pidamos gracias Levantamos las manos Humillémonos Diga Padre Danos gracias Aleluya ¿Sabe por qué Yo les estoy Entrenando a ustedes Con este tipo De enseñanza Y de palabra Porque yo no quiero Ser el único Con la gracia Yo no sé De esos pastores Que solamente Quiere brillar Y que todo el mundo Se quede tonto E ignorante Eso no sería justo No sería justo Porque somos El cuerpo de Cristo Somos el cuerpo De Cristo Y aún Los miembros Que parecen Más inútiles Son los Los que más Se cubren Amémonos Somos a otros Hermanos Consideremos Unos a otros Amémonos Para que podamos Traer un cambio Diametral A esta área Y yo creo Que lo vamos a hacer ¿Cuántos van a estar Conmigo? Pero va a ser falta ¿Qué? La gracia de Dios No te escudes En tu pobreza No te escudes En tu ignorancia No, no, no Dios me va a dar La gracia Yo recibo la gracia Yo pongo una demanda Yo pongo una demanda A la gracia de Dios No para ser Como nadie Sino para hacer Lo que Dios Quiere que yo sea Hay que O sea El problema Es cuando empiezan Las comparaciones Gloria a Dios El jueves que viene Yo quiero que ustedes Vengan Voy a tener La predicación Va a ser diferente Voy a tener Cuatro hombres aquí Y cada uno Va a predicar Quince minutos Son cuatro diferentes Están todos Temblando aquí al frente Son de acá Del oeste Y yo voy ahí A sentarme Con una libreta A coger nota Alguien diga Aleluya Porque esta gracia No es solamente Para un rosario Aleluya Hace falta más De un rosario En Panamá Hace falta Una generación De hombres y mujeres Que saben amar Que saben Llevar la gracia La miez es mucha Y los obreros Son pocos Orad pues Al Señor de la miez Que envíe obreros A la miez Que tengan gracia Yo no puedo Tú no puedes Por eso Él te puede usar Yo no soy Por eso Él quiere ser en ti Yo no tengo Por eso Él quiere llenarte Lo único Que tú tienes que ser Es un contenedor De Jesús Déjate contener Déjate llenar Y Él solamente Llena cosas vacías Vacíate de ti Vacíate de tus conceptos De tus miedos De tus prejuicios Algunos tienen que Vaciarse de su Altivez Otros tienen que Vaciarse de su Falso humildad Tan peligrosa es una Como la otra Yo no puedo hacer nada Yo no soy nada Yo nunca Falso humildad El otro es Yo lo puedo hacer todo Orgullo endemoniado Ni una cosa Ni la otra ¿Sabes dónde se resuelve todo? Todo Lo puedo En Cristo ¿En quién? Todo Lo puedo En Cristo ¿Qué me hacer? Fortalece Porque Dios es Dios es el que produce en vosotros El querer Como el hacer Aleluya Porque el que empieza a sentir la buena obra Él nunca la deja atrás Él siempre la Termina Yo alabo a Dios Yo alabo a Dios Y le digo al diablo Que está bajo mis pies Que está pisado Y que lo que Dios Me ha mandado hacer aquí Lo vamos a hacer No importa Que el mismo diablo Venga en persona No importa Que el mismo anticristo Aparezca en Panamá Sentado en un trono Con la gracia de Dios Y el poder de Dios Y con el poder De una palabra de fe Vamos a hacer La voluntad de Dios Alguien diga Aleluya Oh gloria Wow Cuando esa gracia te toca Tus circunstancias No te impiden Obedecer a Dios Claro Es en tu humillación Es en tu humillación Que Dios Te despensa Mayor Gracia Y ahí está el problema Nosotros tenemos que vivir Una vida crucificada Nosotros no podemos Bajarnos de la cruz La cruz Es el trono Del cristiano Aprendí en esta semana Oye eso Aprendí esta semana Que la cruz Es el trono Del cristiano Siempre que tú Te mantengas ahí Ahí tú reinas Ahí tienes dominio Ahí tienes autoridad Porque la única razón Por la cual Jesús Recapturó El trono Para el hombre Que Satanás Le había robado En el capítulo 3 De Génesis Porque lo hizo Desde la cruz Jesús tuvo que ir a la cruz Para recapturar El trono Para el hombre Y para él Y tengo noticias Para ti Y para mí Como único Yo voy a reinar Voy a prevalecer Voy a tener victoria No hay demonios Que se me aguante No hay circunstancia Que me impida No hay promesas Que no puedas recibir No hay circunstancia Que yo no pueda enfrentar Es que esté Con Cristo estoy Juntamente Crucificado Ya no vivo yo Más vive Cristo en mí Y lo que ahora Vivo en la carne Lo vivo por la fe Del Hijo de Dios Quien me amó Y se entregó A sí mismo por mí Ahora esto va a llevar Una vida crucificada Y no te bajes De la cruz Para defenderte Para dañar a otro Para vindicarte Tú mismo Con tus palabras Nada de eso Que Dios pelee por ti Que Dios pelee por ti No te defiendas Cuando tú te defiendes Te bajas de la cruz Satanás te ofrece Las cosas sin cruz Satanás le quería Quitar la cruz A Jesús Desde el monte De la tentación Ahí vino La primera oferta Adórame Y todo esto es tuyo Ahí fue La primera oferta Ahí fue La primera oferta Gloria a Dios La segunda Insinuación fue Cuando Pedro Le dice Pedro le dice No permitas Que eso te acontezca Maestro Cuando lo oyó Que Jesús dijo Tengo que ir a la cruz Para salvarlos No permitas Que eso te acontezca Jesús tuvo que Tomar una posición Y decirle Apártate de mi Satanás Porque te está usando El mismo diablo Porque no tienes en mente Las cosas de Dios Tercera circunstancia Cuando el diablo Vino a tratar De bajarlo De la cruz Porque Jesús Siempre estuvo Montando la cruz Porque sabía Que el vino Para eso El vino Para reinar Desde una cruz Y tú vives Para reinar Desde una cruz Muerto al mundo Vivo para Dios Eso no es fácil Porque eso va En contra De toda nuestra naturaleza De nuestra cultura De nuestra formación De nuestra educación De lo que nos han enseñado Y aún de lo que La iglesia dice Donde fue La tercera vez Cuando estaba En la cruz Y había un soldado Digo Uno de los Si eres El hijo de Dios Sálvate Y sálvanos A nosotros Bájate Sálvanos Sálvanos Sálvate Y sálvanos Otra palabra Bájate de la cruz Pero Jesús Resistió Hay cruces Que son Tuyas Son Tuyas Son Tuyas A veces Dios puso Ese vecino Endemoniado Al lado Tuyo Porque Así es que Dios va a cambiar Tu carácter Y a veces Te casaste Con esa mujer Que tú crees Que es tu enemiga No Ella no es nada Es Isabel Lo que sucede Es que Dios la está usando A ella Para sacar De ti Lo mejor Para sacar El verdadero Hombre El carácter Que hay en ti Pero tú Tú eres flojo Se fueron los amenes Ahora ¿Qué pasó? Tú escoges Tú escoges Y tú Es por la gracia De Dios Levanta las manos Gracias por la gracia De Dios Oh Oh Gloria 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 Es en tu humillación Que Dios te dispensa Mayor de gracia Vamos a Santiago 4, 5 al 8 Por favor Santiago 4, 5 al 8 Me siento Es que estoy predicando Como si fuera un domingo ¿O pensáis Que la escritura Dice en mano El espíritu Que la Que la ha hecho Morales Nosotros Nos anhela ¿Cómo? Celosamente Él es celoso Por nosotros Él no quiere Solamente para Dios ¿Y cómo es que Él hace eso? Dice el verso 6 Él da mayor gracia ¿Qué es lo que Él te da? Para desearte Para Dios ¿Qué te da Él? Mayor gracia Por esto Dice Dios resiste A los soberbios Orgullosos Prepotentes Altaneros Y da gracia ¿Y da gracia a quién? A los humildes Ahí está todo ¿Quieres mayor gracia? Humíllate ¿Quieres mayor gracia? La cruz ¿Quieres reinar Y dominar El trono ahí Desde el trono De la cruz? Dios resiste A los soberbios Y da gracia A los humildes Someteos pues ¿A quién? A Dios Y con esa gracia Que viene El someterte a Dios Resiste al diablo Resiste la enfermedad Resiste el adulterio Resiste la mentira Resiste el orgullo Resiste Todo aquello Que es contraproducente Y que es pecaminoso Y cuando tú resistes Al diablo Porque estás sometido a Dios Él te da la gracia Para que alguien Huya de ti No de Dios De ti Es de ti que huye Sométete a Dios Y Él va a huir La palabra No puede ser quebrantada Someteos pues a Dios Resiste al diablo Y huirá de vosotros Pero aquí está entonces Acercaos a Dios Y Él se acercará a vosotros Tú tomas la iniciativa Y por si acaso Pecadores Limpien las manos Limpien las manos Los que están en pecado Dejen el pecado Y los que son Pusilánimes Los de doble ánimo Purifiquen el corazón Que si voy o no voy Que si hago o no hago Que si puedo o no puedo Eso es ser de doble ánimo Ser inconsistente Ser de doble mente Ser de doble alma Double mind Dice en inglés De doble mente Él nos dice Acérquense a Dios Él se acerca a ustedes Cómo te acercas a Dios En obediencia Cómo En obediencia Nunca en altanería El corazón contrito Y humillado Él nunca rechaza Y cuando tú te acercas A Dios Él te extiende El cetro de su gracia Gloria a Dios Y te da una autoridad Interna Con la cual El diablo La puede ver Y lo puede resistir Y Él va a huir De ti Porque tú Limpiate las manos Porque tú No eres de doble ánimo Y porque tienes Un corazón puro Donde la gracia De Dios puede operar Alguien diga Aleluya Quiero que entiendas En esta noche Querido hermano Que todo lo que somos Que todo lo que logramos Que todo lo que podemos hacer Siempre será por su gracia Uno de mis Versos favoritos Es Efesios 3.8 Es uno de mis Versos favoritos Efesios 3.8 A mí A mí Que soy menos Que el más pequeño De todos los santos Que lección nos da Este apóstol A toda Esta lista De apóstoles Que hay en el mundo entero Que creen Que son tan grandes Que creen Que son tan importantes No saludan a nadie No sonríen con nadie Escondidos de todo el mundo No sé a quien le huyen A ellos mismos Le tienen miedo Hasta su sombra Pero mire que dice El apóstol De los apóstoles A mí que soy menos Que el más pequeño De todos los santos Así se veía él Pero que hizo la diferencia Me fue dada esta gracia El hombre más sabio El ministro más sabio Es el que sabe Que si tú tienes algo Porque actúa Como si no lo has recibido Porque crees Que es un don Particular Que es patrimonio Tucho Que tú lo produces Tú no produces Nada A mí que soy menos Que el más pequeño De todos los santos Me fue dada esta gracia O sea Esto es una gracia De anunciar Entre los gentiles El evangelio De las inecutables Riquezas Yo no merecía esto Yo perseguía A la iglesia Yo perseguía a Jesús Y aún así Él me llamó Sigo siendo El más pequeño De todos los santos No de todos los apóstoles El más pequeño De todos los santos Pero sucede Que ahora Él era un apóstol De apóstoles Pero nunca se le fue A la cabeza Porque en 1 Corintios 15 9 dice Dice 1 Corintios 15 9 ¿Por qué estoy dando Esto Esta lección Como si le estuviera Predicando a mis pastores En el mundo entero ¿Por qué? Es interesante Que usted Entienda esto Porque esto Esto le va a salvar Su vida Esto le va a quitar El estrés Esto lo va a ayudar A usted A ser más que victorioso En cualquier circunstancia Y que no importa Como Dios lo use Nunca se lo crea No fue usted Fue Dios 1 Corintios 15 9 ¿Qué dice? Porque yo Soy El más Pequeño De los apóstoles Wow Yo soy El más pequeño De los apóstoles Y él no se refería A su estatura Él era muy Él era De muy poca estatura Él estaba hablando En cuanto A importancia Yo soy el más pequeño De los apóstoles Porque no soy digno De ser llamado Apóstol ¿Oyó eso? No soy digno De ser llamado Apóstol Porque perseguía La iglesia de Dios Él siempre vivió Con esa espina Yo perseguía La iglesia de Dios Yo fui responsable De la gran Operación De persecución Contra Los cristianos En Jerusalén Yo no Yo no Merezco Ser llamado Apóstol Pero ¿Cómo resuelvo Esto? Pero ¿Cómo resuelvo Esto? Pero Por la gracia No me eché La culpa a mí Es la gracia Si ven que hago Algo que Mejor que nadie Es la gracia Si tengo un éxito Que otro no tiene Es la gracia Si predico Con una revelación Que otro no tiene No me eché La culpa a mí I don't take the credit I don't take The blame En español No tomo el crédito Y tampoco Me echo la culpa Ahora El que El que se tome El crédito Después se echa La culpa Pero Como yo sé De dónde viene Eso está abierto Porque yo sé De dónde viene Entonces ¿Qué sucede? Yo no me tomo Yo no me Tomo el crédito Tampoco Me echo La culpa Una vez estaba Bebiendo agua Y predicando Y empecé A beberme El micrófono Cuando me di cuenta Pero por su gracia Soy lo que soy Alguien diga Aleluya ¿Usted no cree Que Cristo Hacía algún chiste Así de vez en cuando Cuando predicaba? Claro que sí Santo el Señor Gloria a Dios ¿Usted no cree Que en algún momento Jesús Estaba así hablando Y de repente Simplemente Dejó lo que estaba diciendo Y le dijo A ustedes A ninguno de ustedes Se le ha A ninguno de ustedes Se le ha ocurrido Contar las ofrendas Con Judas Alguien diga Aleluya Perseguí Me porté mal Fui nene malo Pero por la gracia De Dios Soy lo que soy Diga soy lo que soy Y su gracia No ha sido en vano Para conmigo Y ahora aparentemente Se va A enorgullecer Antes he trabajado Más que todos ellos Y era cierto Pero enseguida Él lo califica Pero no yo Antes He trabajado Más que todos ellos Pero no yo ¿Dónde aterriza Otra vez? ¿Dónde empezó? ¿Dónde Dónde tú Tienes que aterrizar? Si no la gracia De Dios Conmigo Dios te llamó Dios me llamó Tú no eras nada Tú no podías Hacer nada Dios te capacita Dios te levanta Dios te ayuda Dios te unge Dios te prospera Dios te puede dar Hasta millones de dólares Dios te puede dar Influencia internacional Pero el problema Es cuando se nos olvida Hay este problema Tengo la iglesia más grande Tengo la fama más grande Tengo el ministerio más grande Si se te olvida No yo Pero no yo Hay gente que se queda ahí No hay que pasar Hay que aterrizar Aterriza en la tierra No te quedes arriba volando Pero no yo Sino que La gracia Diga la gracia La gracia De Dios conmigo Dale un aplauso fuerte a Jesús Envía tu gracia Vamos a terminar Con una experiencia Que tuvo Pablo En 2 Corintios 12 Y fue la experiencia Que muchos conocen La experiencia Del aguijón En la carne En el capítulo 4 Dice Pablo Que él fue arrebatado Al paraíso Una vez Él fue arrebatado Al paraíso Que es el tercer cielo Donde oyó palabras Inefables Que no le he dado Al hombre a expresar El hombre fue llevado Al cielo Y allá recibió Tremendas revelaciones De Dios Y dice en el verso 5 De tal hombre Me gloriaré De tal hombre Pero de mí mismo En nada me gloriaré Como que está hablando De dos hombres Diferentes Está hablando Del hombre interno Y del hombre externo O sea De ese hombre Que fue arriba Que en uno Él dice En el cuerpo O fuera del cuerpo Yo no sé Cómo es que fui Pero yo sé que fui Y que estuve en el cielo Y oí cosas que Que no se pueden hablar En la tierra No se pueden ni manifestar No hay palabra En el léxico De la tierra Para expresarla Lo que vio fue Tan maravilloso Y tan glorioso Que no tenía palabras Pero dice De tal hombre Me gloriaré Pero de mí mismo En nada me gloriaré Si no en mis debilidades Wow Sin embargo Si quisiera gloriarme No sería insensato Porque diría la verdad No estoy mintiendo Pero lo dejo Para que nadie Piense de mí Más de lo que En mí ve Oye de mí En otras palabras Yo voy a permitir Que la gente me juzgue Por lo que oye Y ve en mí No por lo que yo Me jacto Yo voy a dejar Que la gente Haga su propio juicio Yo no voy a añadir Con mi belborrea Con mi vanidad Con mi jactancia No tengo que hacerlo No tengo que hacerlo Yo voy a permitir Aunque yo pudiera Jactarme Del cielo De la gloria Yo no voy a hacerlo No, no, no No Porque Aunque yo diría La verdad Pero lo dejo Para que nadie Piense de mí Más de lo que En mí ve Oye de mí Si alguien quiere pensar De mí Que saque la conclusión Por lo que oye Que yo predico Y por lo que ve Que yo actúo Ya Que tremendo consejo Para los que somos pastores O los que somos ministros Del Señor Y dice Y para que la grandeza De las revelaciones No me exaltase Demedidamente Y esto tiene su explicación Hoy no es el día Para eso Me fue dado Un aguijón En mi carne Dios No se lo envió Es un mensajero De Satanás Que me abofetee Para que no me enaltezca Sobremanera En otra palabra Satanás No quería Que él Ejerciera La autoridad espiritual Que recibió En esas visiones Y para eso Envió un mensajero Puedo decirte algo El hombre Más perseguido Por el diablo Es el hombre Más humilde Y es el hombre Que más Fluye En las revelaciones De las cosas del cielo Satanás No le va a quitar La bota Acostúmbrate Acostúmbrate No hay un break No hay un reposo No hay un respiro ¿Por qué? Porque Satanás Le tiene miedo A la revelación Porque es la revelación De tu posición Sentado con Cristo En lugares celestiales Lo que Lo derrota Él E impide que Él tome la autoridad Sobre tu vida Entonces ¿Qué va a hacer? Envía un aguijón En este caso Un aguijón Es la carne Es la carne Algo No era Era un aguijón Algo que Venía A A debilitar Su cuerpo O a debilitar Su estima propia O a debilitar Su persona Y para que La grandeza De las revelaciones No me exaltase Demidiamente Me fue dado Un aguijón En mi carne Un mensajero De Satanás Que me abofeté Para que Para que Yo no pueda Levantarme A la autoridad Para que yo Me 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 concentre Tanto en el aguijón Que no pueda Ser exaltado La posición Sobre el mismo diablo Dios no mandó Este aguijón Como han dicho Algunas Algunas personas Dios no fue Fue el diablo Si Dios fue Quien lo llevó Al cielo Y Dios fue Que lo exaltó Y Dios fue Que le dio Las revelaciones Y Pablo No era el tipo De persona De enorgullecerse Aquí no está Hablando del orgullo Aunque algunas Algunas versiones Lo ponen así Es pura interpretación Algún día Algún día Le voy a hablar Del aguijón De Pablo Pero de que sí De que si vino Un mensajero A debilitarlo Sí que vino Un mensajero De que me abofeté Para que No me enaltezca Sobremanera Verso 8 Respecto a lo cual Tres veces He rogado al Señor Tres veces Que lo quite de mí Tres veces Y que me dijo El Señor Bástate Mi gracia O sea Mi gracia Es suficiente Para ti Que le dijo El Señor Mi gracia Es suficiente Para ti Porque mi poder Se va a perfeccionar En esa debilidad Que tú tienes En esa debilidad Que te produce Este aguijón En esa debilidad Que te produce Aún esa propensión Que tienes Ese pecado Que algunos Las tenemos En diferentes áreas Ahí es que Mi gracia Se va a manifestar En el lugar De tu dificultad En el lugar De tu debilidad En el lugar De tu contrariedad Ahí es Prepárate Ahí es No corras Del problema No corras Del asunto Porque él Se va Se va A especializar Gloria a Dios En darte la gracia Satanás envía El mensajero Satanás envía El aguijón Satanás envía A demonios Asignados Para fastidiarte Pero entonces Él dice Recibe mi gracia Él dijo Quítamelo No es que Jesús Dijo No te lo voy a quitar Es que dijo Cómo yo te voy a quitar Algo que tú mismo Lo puedes resistir Yo quiero graduarte A que seas un soldado Un general Yo no voy a estar Te librando a ti De tus problemas Así porque tú Oras a mí Porque no sé Cuándo tú vas a crecer Cuándo tú vas a aprender A reinar Entienda esto Cuando el niño Va a aprender Amarrarse los zapatos Si tú siempre Se los amarras Cuando el niño Va a aprender A usar papel sanitario Si nunca crees Que está listo Para que Él se limpie solo Estamos hablando De ser preparados Para reinar Ser preparados Para prevalecer Ser preparados Para dominar No es tiempo De ser dominados Por diablo Por demonios Por las carnes Por tantas cosas Alguien diga aleluya Y me ha dicho Bástate mi gracia Recibe mi gracia Actúe en ella Y usa mi gracia Para hacer huir Al aguijón Porque mi poder Se perfecciona En la debilidad Por tanto De buena gana Me voy a gloriar En mis debilidades Y cuando yo haga eso El poder de Cristo Va a reposar Sobre mí Satanás lo hizo Para debilitarme Satanás lo hizo Para avergonzarme Satanás lo hizo Para tirarme al suelo Satanás lo hizo Para que yo No siga haciendo esto Jesús dice Si tú te agarras De mi gracia Si permites Que mi gracia Te sostenga Voy a avergonzar A Satanás Y en el proceso Tú vas a ser Exaltado En el proceso No solamente eso Vendrá sobre ti Una nueva unción Para que repose Sobre mí El poder de Cristo Quiero decirle algo Mis santos En 41 años Del ministerio Nunca He pasado Las pruebas Y las tribulaciones Que he pasado En los últimos 3 años Estos últimos 3 años Han sido más fuertes Que los primeros 38 O 37 Fuertes Pero voy a decirle algo Nunca Había visto Las gracias de Dios Como en estos últimos 3 años Algo más Nunca había fluido Un nivel de revelación Como el que Como el que he fluido En los últimos 3 años Tercero Nunca He vencido Al diablo En cada encuentro Como lo he vencido En los últimos 3 años Y lo que sucede Para mí Es también para ustedes Porque ustedes Están bajo mi ministerio Hay una cosa Que se llama Transferencia de espíritu Tú andas con un hombre Que es un vencedor Tú serás vencedor Tú andas con un hombre Que es santo Tú serás santo Tú andas con un hombre Que es humilde Tú serás humilde Dame un verso más Creo que es el 10 Y termino Por lo cual Y aquí viene siempre Siempre aquí viene La cláusula de Pablo Por amor a Cristo No puede haber otra Hermano No puede haber otra motivación No puede haber otra No puede haber otra No es la plata No es la fama No es nada de eso Nada Miserable Del que no es así Por amor a Cristo Me gozo ¿Qué voy a hacer? A gozarme ¿En qué? En las debilidades ¿En qué más? En afrentas ¿En qué más? En necesidades ¿En qué más? En persecuciones ¿En qué más? En angustia Todas esas cosas Eran producidas Por el mensajero de Satanás Ese era el león de Pablo No era una mujer inconversa Y entonces dice Pablo Porque cuando soy débil Cuando soy débil Así que mejor que te quedes débil Cuando soy débil Entonces Soy fuerte Este es el hombre Que conoció La gracia Y que vivió Y que vivió Toda su vida Agarrado De la gracia De Dios Mientras más débil eres Mala necesita Levante las manos Al cielo Y desgracia al Señor Por la palabra Y cabacha La maca O carabacha ¿Puedes poner En otra nota Que es más fácil Para cantar? Oh Sigo orando No sé cuál es tu problema No sé cuál es tu aguijón No sé cuál es Lo que sea Tú puedes vencerlo Humíllate ante Dios Hum Hum Hum